¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? Mira que sales de mi vista Día atrás te hemos estado juntos todos los días No me faltarás, no me faltarás ¿Cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Este es LUN, POP, FIT en el próximo gol ¿Cuál es la acción? ¿A dónde vas sin mí? 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 Tu eres mi placer que yo te voy a hacer ¡Ey! ¡Cuántas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¡Gracias! Gracias.